Tenemos una línea principal, la que es la ruta más larga. Inviable para unos, interesante para otros. Así es visto el proyecto de mejoramiento del sistema de transporte urbano denominado el Metropolitano, que el aspirante a la Alcaldía de Tarapoto por las filas de acción popular, Sandro Rivero Sátigui, viene promoviendo a través de los diferentes medios de comunicación. Una propuesta de campaña que, a decir de sus adversarios, es algo que no se realizará, debido a la baja densidad demográfica de la provincia de San Martín, pero que para el economista Edilberto Peso Carmelo, integrante del equipo técnico de campaña de Sandro Rivero, es más que un hecho, ya que el mismo no solo mejorará considerablemente las condiciones de transporte urbano en la provincia de San Martín, sino también promoverá el desarrollo y será beneficioso para toda la población. El equipo ha venido desarrollando ya hace tiempo el estudio a partir de la propuesta que se nos hizo para hacer el estudio y, en verdad, lo único que me queda decir es que es viable y bastante beneficioso para la comunidad, sobre todo porque va a cumplir el rol de la Municipalidad Provincial de San Martín, que es un rol articulador entre todos sus distritos, en este caso la mayoría de distritos, y aparte de eso también, ese rol de promover el desarrollo económico local, y no ser pues un gobierno local solo distrital, sino de verdad apostar por ser un gobierno local provincial. Peso Carmelo contó que el Metropolitano contemplará tres líneas, una principal que unirá a Juan Guerra con Cacatachi, y otras dos que alimentarán esta vía principal que recorrerán los distritos de Morales, Tarapoto y la Banda de Chilcayo. La línea principal, ¿no?, la que es la ruta más larga, la que viene desde Juan Guerra y se va a dirigir hasta Cacatachi. Aparte de eso, tenemos las rutas alimentadoras, ¿no? Una de ellas es la que va a circular a través de los asentamientos humanos, cubrir todos los asentamientos humanos o asociaciones viviendas del sector de la Banda de Chilcayo, y conectarlas con todos los servicios básicos que requiere una ciudad, la población, en sí. Y es más, aparte de eso, hay otra vía, que es la vía ya central, que va a unir la parte central de todo Girón-Orellana hasta el tecnológico, ¿no?, para poder dar viabilidad a todo este gran sector de ciudadanos que necesitan no solamente viabilidad a reducidos costos, sino también necesitan orden, ¿no?, en el tema del caos vehicular en el cual estamos viviendo últimamente. Señaló que el precio del Metropolitano redundará en la economía de la población y también hará del motocarrista un oficio digno en el que solo personas calificadas podrán brindar este servicio en los diferentes paraderos que tendrán estas líneas de buses. No solamente económico, ¿no?, o rentable socialmente, porque esta reducción de costos se va a ver reflejado en el bolsillo de la gente, ¿no?, de los escasos recursos sobre todo, sino del punto de vista también laboral y humano. Lo que nosotros buscamos con este tipo de propuesta también es hacer que el oficio del motocarrista sea un oficio digno, ¿no?, no que cualquiera suma también el reto de ser motocarrista, sino hablemos del señor motocarrista que desempeña un oficio permanente. Y no porque te botaron hoy del trabajo y ya pues para salvar el día voy a motocarrear, no, sino van a tener que organizarse como van a tener que tener paraderos ya fijos que también van a servir como rutas alimentadoras en su momento del Metropolitano. Aseveró que más del 80% de la población apuesta por este novedoso y moderno sistema de transporte urbano, ya que promoverá el ordenamiento vial y los polos de desarrollo en los cinco distritos por donde pasará el Metropolitano. La población apuesta por esta alternativa de solución al tema de ordenamiento vial. Más del 80% de la población cree que sería muy beneficioso respecto al costo que este representa. Ahora, está claro de que el ordenamiento vial va a favorecer y va a contribuir a la reducción de costos. Y no estamos viendo rentabilidad, una rentabilidad económica, más allá del tema del bolsillo de un empresario, una rentabilidad del bolsillo del gobierno local. Estamos viendo una rentabilidad social, un aspecto mucho más humano, donde la gente desde la banda de Xilcayo pueda ir y tener un puesto laboral de repente en Cacatache, la actividad que pueda desarrollar y desde Cacatache pueda trasladarse al centro laboral donde sea conveniente en el conurbano, que en su momento nosotros ya estamos viendo el crecimiento de la ciudad de Fanguerra, Morales, Tarapoto, la banda y Cacatache. Finalmente, señaló que la población se adaptará a este sistema de transporte urbano de acorde con el impulso que el gobierno provincial le pueda dar a este proyecto. La decisión se va a dar de acuerdo a cómo el gobierno local impulse la implementación del metropolitano y la decisión política que exista para hacer de ello. Y lo otro, el diálogo permanente que pueda existir frente a los que en algún momento se sientan perjudicados por determinadas externalidades que sí van a ser mitigadas, por supuesto. Por eso es que lo que se está pensando no es en una inversión pública-privada, no es en una inversión privada, estamos pensando en una inversión y un proyecto público, netamente. Vale decir, será administrado por la municipalidad. Por supuesto, estamos pensando en un proyecto público porque de eso se trata, ¿no?